Se puede ir caminando La fiesta de la calavera Ah, que puedo seguir por aquí Y antes no me había enterado, mira tú Una rave Ah, aquí tengo una camiseta Es tan sucia que me da yuyu Vale, no se la va a llevar A ver, este tío no me va a escuchar, ¿no? Por el ruido que está haciendo Ni me oye Vale, por eso está aquí Esta choza de madera Y por eso está saliendo aquí electricidad Habrá que destruir la choza Para cortarle la electricidad a este tío A ver Esto ya vimos que no Perciana Vale, es choza No existe pilares ni nada Solo es choza entera Y de la persiana ¿Para qué sirve? Ahí está el disolvente con la choza Para eso sirve la persiana Y se va a quemar Porque es inflamable el disolvente, ¿no? Ahí estamos Y a tomar por saco ¿Qué le ha pasado a tu barco? No lo sé Estaba aquí tranquilamente Y de pronto Algo golpeó el casco Y me cayó al agua Te echo una mano Se va a repalar No, no se repala Vale, llévame al club Para ti viajes gratis de por vida Perfecto A ver, ¿qué tengo por aquí? He llegado al club Pero si son cuatro pelagatos ¿Quiénes son? Esta gente está fatal Otro Es que en este juego Hay gente rara, ¿eh? Pero Está muy mal Muy, muy mal ¿Qué hacéis? Ha dicho que hacéis ¿Cuál es el premio? A ver ¿Y qué es un bus? Eso digo yo Un dron de carrera Vale Vehículo aéreo Supersidente y con no tripulado ¿Por qué os reís de todo lo que digo? ¿Cuántos años tenéis? Exactamente ¿Cuántos años tiene? Es viejo Que obtengan Pues sí, lo mejor ¿En qué necesito? ¿Un vehículo? Un dron Vale Un dron Es lo que necesito A ver Dar dron Retratos publicitarios Es un servicio de limpieza doméstica Papelera A ver ¿Habrá algo en la papelera? No voy a meter las manos No voy a meter las manos En una papelera pública Nunca más Cartones mojados Me los llevo A ver, venga No, no me los puedo llevar Trozo de papel Trozo de papel Vale Me prohíben el paso Parece que la policía magnética Ya ha cerrado este lugar Por actividades ilegales Pero están ignorando la orden Tendré que llamar a la policía Interruptor de la persiana Vamos a darle Mejor evitar un follón innecesario ¿Por qué? Vale ¿Por qué no le das? Venga, hambre Cerrada, lógico Vale Este es el autobús Del grupo que está tocando ¿Cómo puedo abrir Estornillador? No creo Mira, la primera vez que me dice Que no hay nada que desatornillar Todas las ventanas están blindadas Pues nada No le puedo romper ¿Y ahora? Tampoco Ah, promotora del local ¿Has organizado tú el concierto de hoy? Vale Soy el manager De Kigen Assault La última banda en vivo de la tierra Ah, mi novia estaba en la banda Ah, Jay estaba en esa banda antes Vale Vale, pues estaba aquí Hace poco ¿Y esta quién es? Está cerrada El sistema de seguridad de la puerta No creo No, no se puede controlar Y la PlaySafe No creo que sirva para esto, ¿no? No es la tarjeta correcta Creo que es un lector de entradas Necesito la entrada Nada Qué asco Buen baño Basura Ni de broma Quiero vivir por lo menos unos días más La reina alienígena de cuatro ojos A ver, un dispensador de preservativo Sin dinero no hay diversión Vamos a ver si le puedo echar monedas a esto Sí, se va a llevar uno No funciona Pues no, no se ha llevado nada ¿Y si lo rompo? ¿Y si... no sé Con el destornillador? Está blindado Aquí todo está blindado Nada, 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 nada Vale, lo único No hay manera de recuperar mi dinero Puedo protestarle a alguien Y decirle que Me ha dejado sin dinero la máquina No dice nada de Chupito No, no dice nada de la máquina Aquí todo es muy barato Nada Una copa gratis Siempre es bienvenida Vale, la vamos a invitar a ver A ver Vamos a invitarla Eh, ¿dónde está Blue de Mario? ¿Dónde está? Aquí estamos Aquí estamos Vale, esto ha servido de algo Esto no ha servido de nada No, no ha servido para nada ¿Qué más? Dispensador de pastillas Aquí las drogas están por todas partes No funciona Cómo no A ver Que alguien me dé una entrada Y la descrédito Tiene que ser una entrada No, necesito una entrada Bien La entrada la podré ganar Con la carrera de drones Que me estaban diciendo Aquí fuera No, no, necesito una entrada Estos solo están ahí De adorno Nada más Ah, no sé No se me ocurre nada Voy a volver a entrar A mirar todo lo que hay En el club Ese me ocurre nada No se me ocurre nada Que me ocurre nada No se me ocurre nada Espléndonos No se me ocurre nada Ah, mira, espera. Esto no lo he visto todavía. Esto no lo había visto. Ok. Ah, la encontró. Pues no, se ha ido. ¡Pierda! Entonces, ¿por qué me he pedido una entrada allí? Esta zona está reservada para el personal. Mi novia acaba de entrar. Es urgente. Tengo que hablar con ella. Vale. La puerta del espacio es el jefe. Probablemente tiene algún asunto que tratar con él. Vale. Tengo que pasar, bueno, intentar pasar a través del guardia de seguridad. Un bonito traje, tío. Vale. No dice nada interesante. Vale. Vale. Uno dice una cosa y otro dice otra. Nada. Tontería. Parece que me líes mucho por aquí. Y no me da nada. Y este tío va a aspirar bailarín. Bueno, vamos a ver, por si acaso. Sí, seguro que ni Jay lo ha mirado, seguro. Batería, guitarrista, el bajista. Trio raro. Vamos a ver qué dicen estos. Vale. 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 Chau. Gracias por ver el video. Y un disco. Vale, nada. Esta a la bailarina no la miramos. Vaya vista, dice. Puerta de cuarto oscuro. Esto no lo vimos ayer. Puerta de cuarto oscuro. Uno, dos, tres. Y pantalla táctil. ¿Qué es esto? Hay alguien dentro. Cerrada. Algo raro está pasando. Y me he ganado un regalo. A ver qué regalo. Un par de bragas. A ver. Tengo que admitir que los bots sexuales han avanzado mucho y están bien entrenados. Una pena que la selección sea limitada. A ver. Porque esta es la misma chica que estaba ahí. Selecciona tu modelo. Esta es la que tenemos activada. Ala. Un lagarto. No sé si este juego va a ser de los de... Tienes que solucionar a la persona correcta para que te dé un objeto correcto. Para que pase algo. Uy. A ver. ¿Estará la otra? Sí. Y se repite todo de nuevo. Todo igual. Nada. No me ha dado nada. No voy a estar seleccionando los uno por uno Al menos no ahora Si me ataco Después puede que vuelva y Y mire a ver A ver si seleccionando uno específico Pasa algo El bar, ¿qué era el bar? Vale, ya me acuerdo de esto Esto lo mire todo Y el baño Vale, ahora con más calma Porque ayer ya era última hora Y estaba un poquito cansado Ahora con más calma puedo mirar Vale, no hay ningún cambio De la realidad a la virtual ¿Y aquí? Qué raro que no haya ningún cambio Bueno, será Claro, será porque en este club No quiere y no le gusta No le gusta La regla de virtual alternativa Ah, pues sí que hay Sí que hay El fondo Pues entonces no es eso Vale, en el cuarto oscuro ¿Habrá alguna diferencia? No 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 El sistema de seguridad No creo que la tarjeta No creo que la tarjeta PlaySafe sirva aquí La que decía falta Un lector de entradas Nada, es lo mismo de ayer Y esta era la manager Ah, mira, esto es nuevo Necesito tu ayuda Mi novia está en peligro ¿Quién eres y quién es tu novia? Es una larga historia Tengo que hablar con ella Sobre unos asuntos familiares Urgentes Pero acabo de pasar Al backstage Solo necesitas un pase Backstage, claro Pero Puedo venderte Uno de nuestros pases Triple A De acceso a las zonas Backstage Incluido Ya no solemos venderlo Pero por esta noche Puedo hacer una excepción ¿Cuánto cuesta? No demasiado Yo solo acepto pagos En cripto Vale Es para que no se quede registrado Por eso lo quieren En cripto En criptomonedas Ni efectivo Ni tarjeta Solo criptomonedas Eh Vuelve cuando tengas Criptomonedas Eh Vale Si no recuerdo mal A ver Pues tendría que volver Otra vez Al A la ciudad En la ciudad Creo que se podían cambiar En el banco Bueno Voy a volver A ver si es eso Uy Que largo es Volver Uf A ver La camiseta Sigue sin llevársela ¿No? Muy sucia Nada Nada No necesito Ningún tratamiento Lo que necesita Es una lavadora Lo que necesita Es la camisa Esta A ver A ver A ver ¿Dónde he visto Lo de las criptomonedas? En Peel Street Me parece que Que se podía A ver A ver Tarjeta de crédito Ah Este estaba roto Es verdad Vale Pero tenía Otro En la tienda De electrónica Que está aquí detrás En el callejón Este sí funcionaba A ver A ver Si ahora sí Claro Pero esto es dinero No son criptomonedas ¿Dónde leí Lo de las criptomonedas? Viajes no Compras Movie Turismo Noticias En las noticias Podría ser No Aquí no era Este no me quiere Ni hablar Lógicamente Después de lo que le dice Y este No sé Qué querrá Nada No Este nada nuevo Es que no se me ocurre Bueno La idea Es que en casa Tampoco había nada Pues voy a tener que volver Vamos a ver Seguiré dando vueltas por el club a ver lo que hay. Estaba jugando a un videojuego. Vale, volvemos al club otra vez. Esto es lo que quieren en una carrera de drones, pero no tengo ningún drone, así que no le puedo echar una carrera. Y por aquí no he encontrado nada. Está el autobús del grupo que está tocando dentro del club y ya está. No se puede abrir. Cerrado, lógico. También tenemos unos cartones mojados que no se los lleva, dice que están hechos una mierda. Y no creo que tenga nada que ver con impermeabilizar los cartones. No. Y la papelera dice que no volverá a abrir ninguna papelera nunca más. Normal. Vale, criptomonedas. No sé si tendré que hablar. Esto es nuevo, ¿no? Va, lo del cigarrillo. Va, esto está repetido. A ver este. Tampoco. En el bar. Tampoco. Y el robot no me cambiara criptomonedas ni nada, ¿no? Nada nuevo tampoco. Nada nuevo tampoco. Vale, todo esto es nuevo Pero no creo que sirva para nada Ah, este es un viejo veterano de las carreras de drones A ver, este me puede servir para conseguir un dron de carrera Las carteras con cadenas están pasadas de moda Nada, viejo veterano, no tienes ni 30 años Es que no lo sabe Hoy en día la carrera de un piloto de drones dura como mucho una década Todo lo que se necesita para hacer volar un dron es un visor RVA Mentira Esos chavales de día están locos Se cargaron el juego con sus mejoras de diseño y sus historias Y con eso de llevar los reflejos al límite No se puede aguantar esa mierda para siempre Me retiré el otro día, vale Entonces es... Vamos, es tal día No es que se haya retirado hace mucho tiempo Ah, las criptos Ahí será donde vi lo de las criptomonedas En la carrera de drones Hablando con los chicos que están fuera Vale Vale Hace un tiempo en el que prácticamente me consideraban una leyenda O sea que, no es que se haya retirado hace poco y sea un malo Sino que... Era un buen piloto entonces Ábrame de las carreras de drones ¿Por qué se necesitan criptos para jugar? Prohibieron las carreras de drones hace unos años Los tipos del comité social de los drones decían que eran un abuso de la IA No puede ser tan difícil, seguro que es un paseo Da igual, ni siquiera sabré de lo que hablas Ni siquiera tienes un drone ¿Dónde puedo encontrar un drone de carreras? En ningún sitio A menos que sepas de alguien que venda el suyo Son ilegales, ya no lo fabrican Eh... ¿Tienes un drone entonces? Claro, puedes tener uno Claro, es el último modelo de FWM Quadcopter Me gasté todo lo que tenía para construirlo Pero de nada sirvió Ni por esas le gano Era mi última oportunidad Ya solo me quedan unas pocas criptos y me da miedo volver a perder Ajá ¿Me prestas tu drone? Ni de coña Mantente alejado de mi drone Vale, tengo que convencerlo Puedo comprártelo Puede que sea un mal piloto de drones Pero no pienso deshacerme de mi bebé Eh, ni siquiera... Buah, este tío lo está picando Ni siquiera se te da bien Por lo menos deja que pruebe Uh, se ha picado A ver Puedo mejorar tu drone Soy ingeniero de hardware Si me dejas intentarlo Podríamos ganar algo de pasta Nunca dejo que nadie toque a mi bebé Ay, ¿cuánto quieres? Te pagaré Que no Que no está a la venta ¿Cómo lo podemos convencer? ¿Cómo podemos convencerlos para que... Quizás si vamos a volver... A ver Aquí no habrá nada, ¿no? Si vamos fuera A hablar con los chicos estos De la carrera de drones Puede ser que Nos digan algo Sobre este tío A ver si era una leyenda O... O quién es No Este no No, dice que no O sea que no puedo volver a hablar Mmm ¿Con quién puedo hablar Para que me das más información? ¿Con este? No, tampoco Quizás con el de la tienda de electrónica Pero antes de volver otra vez allí Voy a... Voy a mirar otra vez toda esta parte Toda la parte del club No vaya a ser Que sea por aquí Nada, estos no Tampoco A ver, estos tres No sé si me dirán algo Tampoco He probado algunas cosas En el culto oscuro Que has probado esta vez A ver Ah, estos son los dos Que he probado, es verdad Aburrido Muy genérico Vale Y si pruebo Vale, vale, vale Esto Lo que haga en el cuarto oscuro Tiene que ver con estos dos Eh, Dreamerty ¿Qué tal? Pues échale un ojo Que está Está bien el juego A ver La historia principal No es nada del otro mundo Pero la mecánica del juego Es divertida Eh, a ver La historia es tan simple Como Este tío se llama Nathan Y simplemente se despierta un día Y la novia ha desaparecido Y tiene que buscarla Y está empeñado En encontrarla Lo que pasa es que Durante todo el Eh Todo lo que está investigando Para encontrarla La está liando A base de bien Vamos, está liando A Está metiendo en lío A él Y a todo el mundo Que le rodea Incluida su novia Ahora mismo La policía La está buscando Por su culpa Vale Yo creo A ver Alguien raro Este Este es muy raro Nada No me da nada A ver Ahora me sale No Exacto Salen todos Cada vez que pruebo uno Sale aquí Aparece aquí Ah mira Esa sí que es una elección valiente Te ha gustado Más de lo que debería Estoy empezando a pensar Que este tipo de experiencias Me gustan de verdad Si quieres un traficante local Que pueda proporcionarte Programas especiales Para actualizar La máquina sexual Del puerto oscuro Ah espérate El club solo ofrece Los programas básicos Pero hay miles Si te interesa Puedo darte su número Eso sí Mira esto es nuevo Tienes un trozo de papel No No puedes enviármelo En contacto El tío es un paranoico Vive fuera de la malla Vas a necesitar un teléfono móvil Tienes uno Sí Eso sí tengo Te lo escribo En el espejo del baño Más vale prevenir Que curar Vale Se va a ir al baño A escribirme el teléfono Que cosa más absurda Ahora tenemos que ir al baño Vale Ah no El cuarto oscuro no Tengo que ir Al baño del bar Aquí está el número Una de las cosas Más peligrosas que hay Voy a guardar el número Para tenerlo en el futuro Vale Y ahora A ver ¿Dónde está El móvil Nada Que no responde este Aquí estamos Vale Estamos buscando modelos Para cargarlo En En la base de datos Aquí del club Mensaje Encriptado Es un modem Un modem Del año Del año Catapun Este es el servidor De voz ¿Qué buscas? Por fin He conseguido Tu número En Kubus Y estoy buscando Unos modelos ¿Tienes Deep coins? Si Dinero Vale Vale Las cosas ilegales Solo se pagan A través de Criptodivisas Para luego Aceptar pagos Con tarjetas De crédito Vale No parece Sigo necesitando Criptodivisas Ya necesito Criptodivisas Para dos cosas Para dos cosas Ilegales Vale También necesito También necesito Que este tío Me venda su drone Nada Aquí nada Creía que iba a conseguir Algo Con lo Con lo De los modelos Pero no Ahora mismo Como el atasco Está en conseguir Criptodivisas Vale Voy a hablar Con esta gente Que son El que Me recomendó Al tío Este No No hay nada Nuevo Ya Y luego Está este De seguridad Que no me Deja pasar Soy el que Se encarga Del equipo De la banda Déjame No se lo va a creer ¿Dónde está Tu pase? Me lo he dejado En el autobús Sin pase No hay entrada Nada ¿Cuál es tu tipo De música preferida? No me gusta La música Ah Mira Tía Vale Me estoy quedando Sin opciones Vale Y el autobús De la gira Del grupo Que está tocando Está cerrado Y no puedo Usar nada Ya intenté El extintor Dice que Todas las ventanas Están blindadas Así que Nada El destornillado Sería demasiado fácil No puede ser No No hay forma De forzar La cerradura Con el Guante No puede controlar La El autobús ¿Qué más? ¿Y si le pinto El autobús? No No Una buena idea ¿Qué más? ¿Qué más? No Tampoco Los cartones mojados Dice que no En la papelera Dice que tampoco Esta gente Dice que ya no va a hablar Con ellos Porque les cae mal Y a mí también Me caen fatal Pues lo único Que nos queda Es volver A la ciudad E intentar No sé Encontrar algo nuevo A ver en el centro No se preocupa Si me preocupa Si me dicen Algo nuevo Algo diferente Se han ido Todo Solo está El tatuador Ahora Nada No hay nada nuevo Estos están De adorno Pues podemos Podemos volver Vale Podríamos volver A casa No creo A Peel Street A ver si alguien Me dice algo distinto El vendedor Estas no se pueden comprar Estas no se pueden comprar Son muy caras Este está empadado conmigo Y no me extraña Después de lo que le hice Vale El traficante Tampoco tiene nada nuevo Este tampoco Nada No hay nada No hay nada nuevo Ay este coche Este coche No lo había visto antes Ah es el coche Ah ya sé Que coche es Es el coche Del que mataron Aquí antes Pues nada Tendré que volver Otra vez al club Porque no hay nada nuevo Aquí Volvemos al club Otra vez Otra vez al club Otra vez al club Uff, es que no sé, ya lo he mirado todo ¿Qué me falta? Bueno, lo único que me falta es hacer algo que ya he hecho antes Repetirlo Y no sé, a ver A ver, en el bar Estas dos chicas decían que le gustaban El Bloody Mario Voy a comprarle uno, pero eso ya lo hice Ah, espera Ah, no, 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 esto es todo lo que puedo seleccionar Bloody Mario es lo que le gustaba A ver si sale algo nuevo Nada, pero sí le puedo dar la bebida A ver si hace algo diferente ahora Pues no, esta vez Ya se lo di Vale, pero esto ya lo hice antes Y ahora no me lo acepta Pues nada Tampoco sirvió de nada la última vez Mientras sea fuerte Este le da lo mismo No sé si tendré que darle otra cosa distinta Eso No sé, cualquiera de ellos Por probar cosas distintas Siempre prepara la misma bebida Son iguales pero con colores Este es el Bloody Mario De frozen margarita A ver si ahora sí ¿Qué estás intentando? Solo esto es ofreciendo una copa No queremos beber más Bueno, voy a comprarmelas todas Me da igual Yo creo que este juego no se gasta El dinero A ver No Me niega todas las copas Ya los compro todos Me da igual Y se lo intento dar Listo Voy cargado Ahora Bloody Mario Frozen margarita Esto se lo di Esto, ¿no? No, más no No, me lo va a negar todo Pues nada Eso está reservado Para el personal Vale ¿Alguien me aceptará una copa? Esto se me lo... Ya, ala Vale, espérate A ver, a ver Si puedo emborrachar a este Ah, ya se está empezando a emborrachar Va a ser esto Vale, voy a seguir dándole cosas Ya se tambalea Ya se tambalea ¿Me prestas tu drone? No vuelvo a preguntármelo Me cae bien Pero deja en paz Venga tío Solo para una carrera rápida Ah, ahí está Ahí está Tienes que prometerme una cosa Tienes que darles unas palizas a la antigua Sin potenciador de resistencia Sin mierda de reflejo automático Ni esa porquería Prométemelo Por los viejos tiempos Ahí tienes mi drone Ya tengo drone Pero claro Así no sirve Ah, me ha dado la cripto cartera Vale, 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 vale Ahora 40.000 dipcoins Eh, no sé si serán suficientes No creo No creo que sean suficientes para comprar Eh, la entrada aquí Vamos a guardar Por si acaso meta la pata Sigue diciendo que no tiene muchas criptos Así que 40.000 criptos No es suficiente Vale Vale, entonces Pero servirá las criptos que tengo ¿Dónde está? Ahí está Para comprar El modelo que necesito a este tío A ver Ah, ya empezamos Vale, buscando modelos Nada 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 Tengo que ganar la carrera Está claro Pero para ganar la carrera Necesito mejorar Necesito potenciar el drone Porque así no voy a ganar Vale Vale, lo que puedo hacer es intentar Probar Grabando A ver Os desafío He conseguido un drone Vale ¿Esto será automático? ¿O es algún tipo de puzzle que yo tengo que resolver? Exacto Mi drone es muy lento Tengo que seguir que vaya más rápido Eres lentísimo Eh, a ver Las criptomonedas se están gastando Se están gastando Se están gastando Lo que no sé Es si es necesario Hacer esta primera carrera Para que él se dé cuenta De que es muy lento Puede ser Vale, vamos a la tienda de electrónica ¡Suscríbete al canal! Hola Hola Bueno, espérate Lo que ha dicho es que Bueno, espera Antes de ir a la tienda Ha dicho que él lo puede hacer Vamos a casa ¡Suscríbete al canal! 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 Es que es el único sitio que se me ocurre Que puede haber algo Relacionado con la electrónica Aquí en la tienda esta Vamos a hablar con el vendedor Aquí está Tengo que tonelar mi drone Es de juguete ¿Qué estás buscando? Más potencia de fuego Una cámara mejor Escáneres avanzados Solo quiero que vaya más rápido Es un simple A70P4 Está descatalogado desde hace años Recuerdo que le vendí el último a un idiota Ya sabemos quién es el idiota Al que se lo vendió Se lo vendí sin caja ni nada Porque pensé que lo había perdido Debería tener el manual por aquí Ajá, el manual Eso es lo que me hace falta Aquí lo tenemos Este es el orden en el que hay que poner los Jumbers Para ponerlo a 200 MHz Pues esto es lo que yo venía a buscar Nada más Antes de irme No Bueno, espera A ver Los Jumbers ¿Hace falta ir a la casa para usar Para cambiar los Jumbers al bicho este? No Se puede cambiar en cualquier sitio Vale ¿Qué tenemos por aquí? Estos dos tienen que estar cerrados Cerrados, abiertos, cerrados Cerrados Estos dos abiertos Y este cerrado Este puedo ponerle el Jumper que le faltaba Va aquí Y ahora Estos dos tienen que estar cerrados Los dos arriba Y este abajo Este va aquí Y este ahí Y este Jumper C A, B, el C Creo que estaba libre, ¿no? Sí El C está libre Yo creo que así es como debería estar Y luego lo del refrigerante Algo me dice que ten Con esta configuración de Jumper El drone De carreras irá rapidísimo Ha llegado la hora de volver a desafiar A esos chavales Vamos a ver Creo que la primera carrera había que hacerla Para saber que va El problema que tiene el drone Que es que va lento Vale, espero que lo del refrigerante No sea un problema Porque yo no tengo nada Que sea refrigerante Por aquí A ver Va a ganar Ah, se rompió por el refrigerante Lo sabía Vale ¿Cómo puedo...? No ¿Qué le puedo echar a eso? Las bebidas No creo, ¿no? Necesita un líquido frío El extintor No está ardiendo Un líquido frío El spray No Voy a ir al club A ver si el barman Me da algo O hielo O algo así O hablar con este Frozen Margarita ¿Puede ser eso? Vale A ver si el Frozen Margarita Es lo que hace de refrigerante Ahí estamos Y la cámara es barata Como el resto de los componentes Yo creo que ya está Ah, al baño no Vale, a ver Dime que esta vez Si gano Ahora sí O sea, que bala Toma por saco Menuda estafa ¿Cómo lo has hecho? Nunca derrotan a nuestro De hecho Ya nadie se atreve A desafiarnos A lo mejor Tenemos que cambiar de ciudad Si vamos a encontrar Otro sitio Antes de que socorra la voz Aquí tienes tu pasta Pero cuánta pasta Me van a dar Dice que está hasta los topes A ver Hay tanto dinero Que la cifra Ni siquiera cabe en la pantalla Eso Eso significa que tengo Criptomonedas infinitas Vale Podemos hablar Vamos a hablar Con el dueño Del Uff Se va a cabrear Se va a cabrear Ya le compraré otro A ver Vamos a hablar Con el dueño Del tron Le he pedido A tus amigos Que cuiden de él Vas a pedir Uy Que cabrón Siempre está metiendo En líos A todo el mundo Se sobrecalentó mucho Y explotó dos segundos Después de que terminara La carrera El precio de la guerra Siempre es muy alto Lo siento Vale Pero podías Devolverle el dinero ¿No? Claro Está enfadado Lógico Lógicamente Está cabreado Vale Ahora ya tengo Criptomonedas Suficientes Ahora puedo hablar Primero Con Este tío Que me venda El modelo Vale ahora sí tengo venga tiene un catálogo algo parecido estás vacilando llame cuando lo tengas claro esto no es un súper vaya hombre encima tengo que tenerlo claro voy a hablar a ver voy a hablar con esta gente que son los que me recomendaron a ver si me ayudan a elegir o algo así lo único que me queda es comprarle la entrada vip a esta tengo la escrito dame la entrada y ya puedo entrar en el camerino de este que está aquí qué estás haciendo aquí esta es una zona reservada al personal no deberías estar aquí échale un vistazo a esto vale no tengo ni idea cómo lo has conseguido pero no toques nada estoy muy concentrado en el trabajo y no es fácil vale habrá que molestar a este tío o hacer algo porque está ahí tiene una cámara de esto estaba en el baño de una cámara del baño habrá que molestarle para que se apague las luces o algo así y yo poder pasar por él por el segurita delante a ver que tenemos por aquí cenicero latas el friki eres el técnico del local no soy un técnico soy un profesional vale es lo que lleva a preguntarte esta es una zona reservada me marcho o llamó a seguridad cómo va el concierto mientras yo esté de guardia todo irá bien en el club ahí está hay que sacarlo de ahí parece que te encargas de todo el jefe no tolera los errores por eso estoy yo aquí y no cualquiera trabajando duro y asegurándome de que todo va bien algunas veces un idiota decide hacer algo estúpido en pleno mosh pit este mes ha habido huelga de personal de seguridad porque no les pagan suficiente así que tengo que asegurarme de que todo va bien y mandar alerta si no ayer un tipo intentó montárselo con una de las chicas cuando iba puesto y se cargó uno de los proyectores rva de la sala dice que estaba intentando montar la chica mientras volaba en el espacio exterior las drogas te pueden joder si no sabes lo que haces ya veo espías lo que ocurre en el cuarto oscuro para mantener la seguridad del club no pues claro si seguro vale puede ser que cantidad de lata líquido cerca de la consola espero que estén vacías no sé si será eso o una pista falsa vale había una máquina de bebidas en el bar que me decía que él no que él no quería bebidas pero a lo mejor ahora sí no es verdad está solo para el personal si le doy ha desaparecido ya no tengo el pase se gastó al al pasarlo por por la puerta claro creía que si le enseñaba el pase vip podría recoger un refresco pero no vale y si hago alguna cosa chunga aquí con el cartel por ejemplo eso no tiene sentido vale Está blindado Qué vergüenza Sus, no sé qué hacer A ver, hay que sacar a ese tío de ahí, está claro Y él está mirando Las cámaras están mirando Hacia el cartel que está en el baño Y me acaba de decir que también está monitorizando Aquí La sala oscura, ¿no? El cuarto oscuro ¿Será con esto Con lo que puedo hacer salir al Al tío aquel Al que está Ya impresa en 3D Al friki Sí, seguramente Será comprando Si no sé qué modelo comprar No sé qué notar No estoy seguro, ¿ves? No sabe lo que comprar. No sabe lo que comprar. Temperatura de la sala, volumen de la música. Supongo que tiene algo que ver con las pistas de acompañamiento. A ver, lo mismo. ¿Y la silla? Inspirada en una novela de ciencia ficción. A ver. Ah, bonita silla, ¿dónde la has conseguido? Es creación mía. Hice el render 3D y la imprimí yo solo. Me llevo 10 días a imprimirla entera, no me extraña. Me di cuenta de que no me cabía el culo. Tuve que volver a hacerla entera. Es lo que pasa con las manualidades. El trono de Banja. ¿Será eso lo que hay que comprar? La reina la elige. Ah, por eso tiene una cámara ahí. Es eso lo que hay que comprar. Ese es el modelo que tenemos que comprar. Vale, me encanta todo lo que tenga que ver con extraterrestres, etc. Vale, me va a poner a prueba. Te haré unas preguntas del... Dime, ¿qué es un droide de asamblea minorista? No tengo ni idea. El aliado del conde Dooku. Voy a decirle a este. Correcto, mira. ¿Cómo se llama? La nave que controlaba HAL 9000. Uf, no lo sé. ¿Esta? No. Hay una realidad alternativa en la que el capitán Picard muere en la batalla de Wolf 365. Dime el nombre de la persona, no tengo ni idea. Julian Terraiker. Correcto. Dos de tres minutos. Vale, no le ha gustado. A ver. El cartel del baño es tuyo. Vale. Vale, no sé si tengo que responder las tres preguntas correctamente. Vale, vale, vale. Pues ya está, ya está. No hace falta. O sea, realmente yo creo que no había ni que responderlas bien. Ahora, creo que sí que puedo comprar... A ver. Ah, hay que esperar un montón. O sea, realmente yo creo que no hay nada. Vale, ahora está buscando... Exacto. Un modelo de Banja, la Reina de Cuatro Ojos. 777.000 tipcoins. Da la cosibilidad de que tengo esa cantidad. Sí. Horas más tarde. Me cago en la moneda del futuro disco. Qué bueno. Tineros. Vale, ya tenemos el modelo que podemos ir a cargar a... Ah, no, aquí. Al baño no. Podemos cargar el modelo en la sala oscura esta. En la habitación oscura o sala oscura. Cuarto. Aquí. Cargar. Ah, vale. A ver, tiene que estar por aquí. Esta. Mírala. Mírala. Vale. Ahora, como este tío está vigilando... ...querrá entrar aquí. Menuda sesión. Menuda sesión. Vale, ahora tenemos que ir a hablar con él. Con el friki. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Has visto las nuevas entradas del cuarto oscuro? Creo que te gustarán. Ese cuarto oscuro se ha vuelto muy aburrido. No se ha actualizado en años. Acabo de añadir un nuevo modelo. Y seguro que querrás echarle un ojo. El tío lo graba todo. Sí, sí, ya lo dijo antes. Llevo esperando esto de conseguir este curro. ¿Me haces un favor ahora? Ahora me dejan ir al mando. Puedes cubrirme en cinco minutos. Para que pueda darme un homenaje. Claro, te espero aquí. Perfecto. Ahora vamos a hacer un desastre aquí. Vamos a probar un follón que distraiga al guardia. Ven, por fin, venga. ¿Qué timo es este? Hay un DJ tocando música ahí detrás. Mentirosos embusteros. Hostia, los han pillado a base de bien. A invadir el escenario, venga. ¡Hala! Y ahora el guardia de seguridad, Sira. Y poder entrar, por fin poder entrar. En el despacho del dueño del local. Y por fin encontramos a Jay. ¡Qué inesperado! Ha venido mi novio. ¿Qué lugar es este? ¿Y quién es este tío? Es una larga historia. Ahora no hay tiempo. Luego te explico. No deberías estar aquí. ¿Por qué demonios has traído la escoba? ¿Verdad? Llevo la escoba encima desde el principio del juego. Es una larga historia. En cualquier caso, ya no la necesito. Ah, va a soltar la escoba. ¿Por qué? La policía magnética te está buscando. Sales en todos los canales de televisión. ¿Cómo se han enterado? Ahora no hay tiempo. Tenemos que irnos ya. Al backstage. Bajo el sofá encontraréis un pasadizo secreto al callejón de atrás. Alguien se ha colado. Ni siquiera sois una banda de verdad. Mira, otro hate. No nos importa la banda. Pero si no me prestáis atención, estáis jodidos. Os hago un resumen. La poli está afuera y vuestros fans os van a matar a todos. Vale, vamos a irnos en el autobús con esta gente. Hay un pasadizo secreto detrás del sofá. Seguirme. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Gracias. 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 Vale. Puedo contar con ellos. Viajar. Y... Ahora tengo... este sitio... y este... pues...